Ocurrió un fuerte incendio en una vivienda ubicada en la calle José López Portillo de la colonia La Roma. El siniestro fue provocado por la explosión de un tanque de gas que estaba dentro del domicilio. El fuego acabó con la vivienda que estaba construida de láminas de madera y una estructura metálica. Tres personas resultaron con lesiones leves. No fue necesario trasladarlas a un hospital.